Bohemia de pares Y tú con devoción pintabas compasión mi cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir La bohema, la bohema era el amor y felicidad La bohema, la bohema era una flor de nuestra edad Debajo de un guinque la mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria conseguí Cuando algún pintor allá va a un comprador y un lienzo le vendía Solíamos gritar con él y pasear alegres por París La bohema, la bohema era jugar, te vi y te amé La bohema, la bohema yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos Con frío y con calor El mismo buen humor bailaba en nuestra sed Luchando siempre igual con hambre hasta el final hacíamos castillos Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La bohema, la bohema era mirar, amanecer La bohema, la bohema era soñar con un querer Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado Las lilas ya no están y suben al desvamoradas de pasión Soñando como ayer donde por tu taller lo habían derrumbado Y han puesto en su lugar abajo un café, bar y arriba una pensión La bohema, la bohema era el amor Felicidad La bohema, la bohema era una flor de nuestra edad ¡Vean! 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 Gracias por ver el video